Seguimos en Astorga, otro rincón de la Plaza Mayor. Estoy viendo los maragatos que hace 10 minutos tañeron, ¿verdad de nuevo? Pues sí, esos ahí están. Lolo es aquí el jefe de barra de Aizcorre, Tabernas Aizcorre. Unas tabernas muy especiales, Lolo. Pues sí, pues sí, tenemos buen vino, tenemos una carta amplia de vinos y una cerveza impresionante. De bodega, alucinante. Bodega es la mejor cerveza. De hecho, es lo que nos va a acompañar hoy, ¿no? Exactamente. En esta elección. Aizcorre es una taberna vasca, pero de origen leonés. Exactamente. Es una cosa curiosa. Hablamos de un local que diferencia de pinchos y tapas. La diferencia es los pinchos, puedes tomarte un vinito con tus amigos y te coges un par de pinchines y puedes seguir tomando pinchos y tomando vino, no hace falta que te sientes. Luego tapas, que te quieres sentar con la familia, con tus amigos, te quieres sentar y ya es un poco más serio. Te puedes sentar y comer tapas. Vuestro cocinero, Emilio, tiene historia. Emilio tiene historia. Tiene mucha cancha, ¿no? Mucha, mucha. Y esta carta de vino es tan espectacular que tenéis. ¿Trabajáis todos los vinos? Todos. Procuramos tocarlos todos un poco. También tenemos menú del día, menú del fin de semana, menú del peregrino, entre semana también lo tenemos. Y bueno, tenemos la carta muy amplia. Háblanos de un producto, un plato en especial. El que mejor te lo puede decir es el cocinero, que es el que mejor te lo puede decir. Hablar con Emilio y le pasamos la pelota para ahí. Muy bueno. Venga, Lolo. Muchas gracias. Emilio, llevas una trayectoria tremenda. En el Muli unos cuantos años. Sí, bueno, exactamente una temporada. Una temporada. Sí, una temporada, sí. Bueno, eres el responsable de continuar la conversación que teníamos con Lolo. Ajá. Estábamos hablando de esta cantidad espectacular de pincho, ¿no? Sí, sí, sí. Y la diferencia que hay entre pincho y tapa. Sí, sí, sí. Nosotros procuramos hacer unos platos que sean tanto sabrosos como divertidos, que tengan también mucho colorido. A través, esto me parece súper divertido, que tengan tantos colores y tal. Y me atrae mucho, pues todo lo que es esto, ¿no? El pincho y la cocina en miniatura. Recomiéndame uno para los lunes. Venga, uno, Emilio. Un buen pincho. Pero uno de estos que hemos hecho para el verano sería, por ejemplo, el pincho de papaya, rodaballo y foie. Papaya, rodaballo y foie. Y mezcla de colores y mezcla de sabores. Y mezcla de sabores, sí, sí, sí. Lolo. Bueno. ¿Cerveza? Aquí, cerveza Estrella Galicia. De bodega. De bodega. Bueno. A lo mejor, unos barriles ricos. La mejor cerveza que hay. Para adentro, amigo.